Soy michoacano hasta el tope y me gusta la loquera La mota y el polvo blanco y también la borranchera Cargo dinero de sobra pa' amanecerme en la peda Soy gallo de mucho gusto cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas y mis cuates de la banda Como todo michoacano no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero yo pienso que es por envidia Otro me dicen coquero porque vendo de la fina Kilos, onzas y gramitos como la raza lo pida Yo tengo mis prensadores que a cualquier hora trabajan Con una bolsa de coca no sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota eriqueándose la pasta Detrás del miedo hay dinero, ay jao tu bien lo sabes En este Disney andan curas, ya se han visto cardenales Los jefes son gallos finos, pones polones puntales Ya me despido de todos mis amigos traficantes Ya saben que cargo mota y polvo para invitarles Si quieren comprar ahí traigo, cuando gusten ya lo saben Y si quieren comprar ahí traigo, cuando no tienen Aלים en tus Rangers con la misma